Hola niños, bienvenidos a clase. El día de hoy vamos a continuar nosotros en la página número 34 de nuestro libro y se titula La libertad es mi derecho y garantiza mi pleno desarrollo. Así es niños, recuerden ustedes que todos tenemos derecho a la libertad, siempre y cuando nosotros no dañemos a terceras personas. La libertad niños, está garantizada en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como en la ley general de las niñas, los niños y los adolescentes. Como ustedes pueden ver niños, no nada más es hablar de libertad, sino que esta tiene su respaldo en las leyes, ¿verdad? Continuamos niños, y la libertad es un derecho que te corresponde por tu dignidad humana y que te permite elegir cómo vivir plenamente respetando la libertad de los demás. Recuerden niños que nosotros no podemos limitar la libertad de las personas para que la nuestra pues se siga haciendo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros debemos de hacer es respetar también la libertad de los demás. Ahora bien, vamos a continuar leyendo nosotros las reflexiones sobre libertad, las cuales pertenecen a pensadores de distintas épocas y lugares. Y aquí nosotros tenemos a cuatro pensadores niños, y vamos a empezar. La libertad supone responsabilidad, por eso la mayoría de los hombres le temen tanto. Esta frase la dijo George Bernard Shaw. George Bernard Shaw vivió de 1856 a 1950 y este fue un escritor irlandés, niños. Ahora bien, continuamos con el siguiente que es No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace ser libres. Esto lo dijo Carlos Fuentes, él nació en 1928 y murió en el 2012, y fue un escritor mexicano. Como ustedes pueden ver, hace aproximadamente nueve años, ¿verdad? Él falleció. Ahora bien, también tenemos nosotros otra nota importante, y es que dice que el que ha superado los miedos, será verdaderamente libres. ¿Quién dijo esta frase? Pues esa la dijo Aristóteles. Aristóteles vivió a partir del año 384 al año 322 antes de nuestra era, y fue un filósofo griego. Continuamos, niños, y tenemos la otra idea que dice Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas. ¿Quién dijo esta frase? Esta frase la dijo Leona Vicario, y ella vivió desde 1789 hasta 1842, y fue una periodista mexicana. Como ustedes pueden observar, todos ellos, niños, hablan de lo que es la libertad, ¿verdad? Así como cada quien da su punto de vista, ya que ellos dicen que uno de ellos habla que se supone una gran responsabilidad. Pero recuerden ustedes que todo es responsabilidad debido a que también nosotros tenemos que respetar a los demás. Y aunque tenemos libertad, niños, nosotros también debemos de saber que todo tiene consecuencia. Así que nos debemos de hacer responsables de nuestros actos. Como ustedes pueden observar y apreciar, sobresale entre estos cuatro pensadores una mujer, ¿verdad? Y esa mujer, ¿cómo se llama? Claro, lo acabamos de decir. Esa mujer se llama Leona Vicario. Y hay otros tres pensadores, como ustedes pueden ver, son dos pensadores mexicanos, entre ellos un escritor y una periodista, y también es un pensador irlandés, ¿verdad? Y otro que es un filósofo griego. Todos hablan acerca de la libertad. Unos dicen, como Aristóteles, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Pero recuerden, niños, que a veces la libertad tiene un límite cuando nosotros nos portamos mal. Y muchos, por ese tipo de comportamiento, niños, están encarcelados. Número 2. Elija una frase para explicarla y luego comenten. Ahora bien, vamos a checar las frases anteriores. Pero antes, déjenme decirle que estas preguntas que están acá del inciso A al E, ustedes deben de escribirlo en su cuaderno para posteriormente dar explicación. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos, ¿verdad? Cuatro pensadores que hablan acerca de la libertad. En este caso, yo les voy a hablar de Leona Vicario. Y como ustedes pueden observar, lo que ella dijo fue, por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas. Eso quiere decir que cuando uno hace algo, uno también se hace responsable de las consecuencias de sus actos. Uno no va a estar diciendo, yo lo hice porque el otro me mandó. No, uno va a ser responsable. Por ejemplo, si yo tiro la basura donde no es el lugar de la basura, yo no voy a mandar a mi compañerito a que vaya a levantar esa basura y la meta en el bote, ¿verdad? El que la tiene que ir a levantar o la que lo tiene que ir a levantar soy yo. Ese sería un ejemplo de esta periodista mexicana en su forma de pensar. Ahora bien, vamos a contestar las preguntas. Inciso A. ¿Qué significa para ustedes libertad? Y la respuesta es realizar acciones con responsabilidad. Vamos con el siguiente inciso y es la letra B. Y dice, ¿por qué el miedo nos limita a ser libres? Y en esta ocasión la respuesta es, ¿por qué no queremos aceptar consecuencias? Así es niños, a veces nosotros no nos queremos hacer responsables de las consecuencias de nuestras decisiones y actos. Pregúntase, ¿por qué para algunos la libertad es una búsqueda constante? Y la respuesta es, porque si tomaron una mala decisión, buscan corregirla. Así es, recuerden que nosotros podemos corregir nuestras acciones. Incluso a veces es muy bueno que nosotros pidamos disculpas cuando no hicimos algo correcto o adecuado. Inciso D. ¿Por qué debemos luchar para que se respete la libertad de los demás? Y la respuesta es, para que vivamos en un ambiente agradable. Que todos estemos contentos, que todos estemos bien, ¿verdad? Inciso E, niños, y dice, ¿qué tiene que ver la libertad con la responsabilidad? Y la respuesta es, que la libertad tiene consecuencias. ¿De qué consecuencias? Pues de los actos, de nuestros actos, ¿verdad? Es así niños, como nosotros hemos terminado de contestar nuestras preguntas. Ahora bien, vamos a continuar con lo siguiente. Y acá nosotros tenemos una foto de algunas personitas, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que se nos indica, niños, ya que las vemos tan felices. Y dice así, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes, se establecen sus derechos a la libertad. Recuerden, niños, que las libertades que tenemos son muchas, entre ellas la libertad de tránsito, ¿verdad? Que es la de andar de un lugar a otro, la libertad de expresión. Nosotros hoy en día podemos expresarnos en diversos medios, así como obtener información también en diversas fuentes, ¿verdad? Ya que estas pueden ser en el internet, en el celular, en la computadora, en la radio, en la televisión, ¿verdad? Pues bien, niños, ahora vamos a nuestro último apartado. Y es que esta pregunta dice así, pregunten a sus familiares y amigos, ¿por qué la libertad es necesaria para vivir con dignidad? Porque no es hacer lo que se quiere, pero sí lo que se debe ante la sociedad. Recuerden ustedes que la libertad es un derecho y un valor. Y si nosotros no hacemos lo que se debe, entonces nuestra libertad se va a ver limitada, niños. Muy bien, recuerden ustedes que hay muchas libertades. Y lo que hemos dado en esta clase solamente han sido algunos ejemplos de todas ellas. Pues bien, niños, me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.